Hola Ruta Nos esperan, amigos de verdad No hay apuro, vamos rumbo a San Nicolás Por la noche, seguro más tardar Llegaremos cansados de viajar Un descanso y estaremos listos para actuar Un nuevo show y por delante una fiesta Tocaremos blues hasta el amanecer Compartiremos historias del camino Entre blues, whiskey, pitucas y amor Un descanso y amor Un nuevo show y por delante una fiesta Tocaremos blues hasta el amanecer Compartiremos historias del camino Entre blues, whiskey, pitucas y amor Entre blues, whiskey, fa-fa-fa y alcohol Entre blues, whiskey, blues y rock'n'roll Un descanso y amor Un descanso y amor роб